hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de cocinando con rosy la receta que les voy a estar haciendo hoy es elotes locos bueno así es como yo lo conozco pero déjenme saber en los comentarios cómo le dicen en nuestros países y ahorita les voy a mostrar los ingredientes sólo lo que voy a estar utilizando para esta receta son los elotes mayonesa pica más ketchup mostaza y como ven aquí queso parmesano y claro los palitos para poner nuestros elotes y ahorita como yo los voy a hacer a mi manera también le pueden echar sal y limón al gusto salsa al gusto también como ustedes gusten y ahorita los voy a poner a que se hiervan en el agua aquí ya tengo el agua lista y ahorita vamos a ir echando nuestros elotes para que se hiervan mínimo como vamos a darle como unos 15 minutos para no dejarlos recocer de más bueno vamos a comenzar por echar nuestros elotes aquí y voy a echar los demás y la razón que le echo tantita aguacina es nomás para que el vapor a que se hiervan bien los elotes y queden bien cocinados y ahorita nos vamos a tapar y hay que dejarlos aquí que se queden ahí hirviendo por un ratito y después nos venimos a checar ya nuestros elotes ya están hay que miren solo los voy a dejar ahí un ratito que se enfríe un poquito y luego ya saco uno hay que miren como quedaron y ahorita voy a comenzar a comenzar a preparar el elote con sal y limón y como yo comenzó el proceso le voy poniendo el palito y si no si no lo quieren meter todo pues ahí está bien nomás con que lo puedan agarrar ya que miren aquí lo tengo ahora lo voy echando el limón todo alrededor y lo vamos ahí echando sal bueno ahora el segundo elote que voy a preparar va a ser solo con mayonesa y queso y en los tres que voy a hacer voy a hacer el mismo proceso y ahora vamos a agarrar nuestra mayonesa con nuestra cuchara y le vamos a ir barrando así todo alrededor y ahora vamos a agarrar nuestro queso y ahora vamos a agarrar nuestro queso eso no es que así como queda, vamos con el tercero vamos a poner un palito disculpen que los compre muy delgados y este como ven lo voy echando quecha cocina vamos a echarle mayonesa así que se miren los colores y le vamos a echar pica más aquí una linita acá, otra acá y así nada que miren amigos acá también y si quieren le pueden echar mostaza que yo también le voy a echar un poco vamos a darle vuelta y así es como nos quedó nuestro tercer elote y aquí tengo los tres como ven me gustan los tres pero solo voy a probar uno y el que voy a escoger va a ser el primer el de sap polimo vamos a probarlo a ver como tal nos queda amigos vamos a agarrar este y lo vamos a probar pero solo un poquitito como ven ya probé dos elotes y los dos me quedaron sabrosos ahora como les dije si les gusta esta receta lo pueden hacer son los tres locos guatemaltecos y dejan sus comentarios abajo si también les gusta el video y díganme como les llaman en su país por favor bueno amigos fue un placer estar con ustedes en esta noche y los miro hasta luego ahí les estaré haciendo otro video más tal vez esta semana hago otro más y así no me voy haciendo dos videos por semana adiós